S.P.E. Ecuador Section presenta el segundo encuentro Women in Energy S.P.E. Ecuador Section 2019 Sustainable Energy for All S.P.E. Women in Energy es un programa de la S.P.E. Internacional que promueve la diversidad de género en la energía y petróleo y muestra cómo las mujeres asumen roles de liderazgo y consiguen sus objetivos profesionales y corporativos en la industria energética La S.P.E. Capítulo Ecuador y Women in Energy nos invita a formar parte del evento Sustainable Energy for All que tendrá lugar el 10 de diciembre en el Hotel Marriott de la ciudad de Quito Será un foro enfocado en el futuro energético en el que además generaremos una plataforma para conocer las últimas tecnologías de la industria y fortalecer las conversaciones de igualdad de género en el ámbito económico del país Contaremos con la presencia de Shona Noonan, presidenta de la S.P.E. Internacional Autoridades y expertos nacionales e internacionales en materia de energía y género Los esperamos El futuro energético del Ecuador es responsabilidad de todos Women in Energy 2019 Un evento enfocado en el futuro energético y los factores de éxito de cada industria con la participación de expertos en energía y género Women in Energy es una plataforma para fortalecer las conversaciones sobre la equidad de género en la industria de energía y petróleo y el futuro del sector en el Ecuador y el mundo Women in Energy 2019 10 de diciembre, Hotel Marriott Quito Con el auspicio de Schlumberger, Shaya, Camana, Consorcio Shushufindi, Energy Power, Construcciones y Prestaciones Petroleras, CERTECPET, Interoceánica, Pérez Bustamante y Ponce, Haliburton, Tecpetrol, Ferrere, Universidad Internacional SEC Regístrate ya en www.spe-ecuador.org